Jalil compartió una foto de su hija el día del padre. Jalil Ibrahim Yehan está recibiendo grandes elogios al interpretar al personaje de Murat en la serie de televisión Dirty Basket transmitida por No Televisión. Jalil Ibrahim Yehan, quien interpreta el papel del padre de Nail en la serie, llama la atención por su fuerte actuación. El personaje de Murat juega un papel clave en el desarrollo de la historia de la serie, y ocupa un lugar especial en los corazones de la audiencia. La actuación de Yehan en la serie demuestra una vez más lo talentosa y versátil que es una actriz. No olvides dar me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es brindarle las últimas noticias lo antes posible. Puedes ver que hemos puesto mucho esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejes solos durante este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece día a día. Agradecemos su apoyo. Gracias de antemano por su apoyo. Te queremos. Vayamos a los detalles de la noticia. La decrépita relación entre Zeynep Nisa de Mirogui y Jalil Ibrahim Yehan, quien interpreta a la hija del personaje de Murat, April, en la serie, es seguida con gran cariño por los espectadores. El dúo también mantiene vivo el interés de sus fanáticos al compartir fotos juntos con frecuencia en las redes sociales. La cálida relación entre Jalil Ibrahim Yehan, y Zeynep Nisa crea un vínculo natural entre padre e hija tanto en el set como en la serie. Diciembre esta relación hace que la audiencia sienta que la serie no es solo una ficción, sino que las amistades y el amor también existen en la vida real. Jalil Ibrahim Yehan ha conquistado una vez más los corazones de sus fanáticos al compartir una foto tomada el día del padre con Zeynep Eipri de Miro como su hija en las redes sociales. Esta publicación recibió una lluvia de me gusta y comentarios en poco tiempo. Sus fanáticos acogieron con gran entusiasmo el sincero y sincero intercambio de Yehan. El fuerte vínculo y la linda relación de April Decker-Jalil Ibrahim Yehan con Zeynep Nisa en la foto fue apreciado por sus fanáticos. Tal intercambio fortalece aún más el vínculo de Yehan con sus fanáticos y fortalece el amor por ella. Jalil Ibrahim Yehan logró llegar a una amplia base de fanáticos no solo en Turquía sino también en todo el mundo con su actuación en la serie Dirty Basket. El hecho de que la serie también se transmitiera en plataformas internacionales trajo una nueva dimensión a la carrera de actuación de Yehan. Yehan también logró atraer a espectadores de diferentes culturas con su papel en la serie. Este éxito se convirtió en un importante punto de inflexión en su carrera, y le abrió las puertas a nuevos proyectos. Jalil Ibrahim Yehan se mantiene en contacto constante con sus fanáticos mediante el uso efectivo de las redes sociales. Sus acciones e interacciones con sus fanáticos muestran cuán accesible y sincera es un artista. Cada publicación que Yehan hace en las redes sociales recibe miles de me gusta y comentarios. Sus fanáticos continúan apoyándolo en cada paso del camino, manteniendo fuerte su vínculo con él. Esta sólida comunicación tiene un impacto positivo en la carrera de Yehan, y le permite llegar a un público más amplio. El personaje de Murat es un papel complejo, y profundo en el que Jalil Ibrahim Yehan puede demostrar sus habilidades actorales. En la serie, el amor de un padre por su hija, sus responsabilidades y las dificultades que enfrenta son manejados por expertos. Jalil Ibrahim Yehan da vida al personaje de Murat, brindando a la audiencia momentos emocionales, y reflejando con éxito la profundidad del personaje. Esta interpretación suya obtiene la máxima calificación tanto de la crítica como del público. Jalil Ibrahim Yehan continúa su trabajo para nuevos proyectos sin desacelerar después de su éxito en la serie de Art y Basket. Yehan, quien planea dirigir su carrera como actriz con nuevos roles y proyectos, siempre tiene como objetivo ofrecer lo mejor a sus fanáticos. Su determinación y profesionalismo son una indicación de que también logrará un gran éxito en el futuro. Jalil Ibrahim Yehan continúa sus estudios para ganarse un lugar permanente en el mundo del arte, y hacer que su nombre se mencione con frecuencia. Jalil Ibrahim Yehan está experimentando un ascenso significativo en su carrera gracias a su actuación en la serie de televisión de Art y Basket, y al fuerte vínculo que ha establecido con sus fans en las redes sociales. El emotivo intercambio que hizo el Día del Padre mostró una vez más lo sincero y sincero artista que es. El éxito de Yehan en su carrera como actriz, combinado con su talento y profesionalismo, la convierte en una estrella brillante en el mundo del arte. Sus fanáticos continúan apoyándolo en cada paso del camino, manteniendo fuerte su vínculo con él. Jalil Ibrahim Yehan aspira a alcanzar nuevas alturas en su carrera firmando grandes proyectos en el futuro. Además de su carrera como actor, Jalil Ibrahim Yehan continúa realizando su arte en diferentes campos participando en proyectos musicales. Su trabajo para el musical Birma Saldi también revela sus habilidades musicales. Con su actuación en este proyecto, Jalil demostró lo exitoso que puede ser no solo en la actuación, sino también en el escenario musical. Está previsto que el musical se represente en Europa y América, lo que se considera un paso importante que dará a conocer a Yehan a nivel internacional. Además de su carrera artística, Jalil Ibrahim Yehan también desempeña un papel activo en proyectos de responsabilidad social. Yehan, que llama la atención con las donaciones que hace en los campos de la educación y la salud, ve especialmente como un deber apoyar la educación de los niños. Finalmente, para el Día de la Madre, hizo una gran donación a una fundación educativa en nombre de su madre, lo que permitió que muchos estudiantes recibieran becas. Este gesto fue recibido con gran aprecio por sus fans y el público. La sensibilidad de Jalil hacia tales proyectos muestra cuán consensudo es, y un individuo que crea valor para la sociedad. La vida privada de Jalil Ibrahim Yehan es un tema de constante curiosidad por parte de los medios y sus fanáticos. El hecho de que el jugador, que oficialmente no se sabe que esté con nadie, se refiere a mujeres diferentes de vez en cuando y sea objeto de rumores, aumenta aún más su popularidad. Yehan no dio ninguna explicación sobre las acusaciones de amante que surgieron sobre una hermosa mujer que fue vista por última vez a su lado de vacaciones. Esta postura misteriosa mantiene vivo el interés de sus fanáticos y los medios, al tiempo que crea conciencia de que la vida privada de Yehan debe ser respetada. Jalil Ibrahim Yehan asistió recientemente a una noche organizada por la revista Elle. Esa noche, el hecho de que Jalil se tomara una foto con una hermosa mujer tuvo un amplio eco en los medios. Si bien no se sabe si la mujer de la foto es su amiga o su amante, la presencia de la ex amante de Jalil, Tla Turcoglu, la misma noche llamó la atención. El hecho de que Jalil aplaudiera a Tla Turcoglu cuando subió al escenario, y recibió un premio mostró que el respeto, y la amistad entre los dos continúa diciembre. Jalil Ibrahim Yehan fortalece sus fuertes lazos con sus fanáticos en cada oportunidad. Ella interactúa constantemente con sus fanáticos en las redes sociales, y no deja su amor sin ser correspondido. Esta relación sincera y cálida que Jalil ha establecido con sus fanáticos contribuye a aumentar su popularidad y crear una base de fanáticos permanente. Jalil, quien se dirige a sus fanáticos como mi familia, expresa lo importante que es su apoyo para él en cada oportunidad. Si bien este vínculo tiene un impacto positivo en la carrera de Yehan, también fortalece la lealtad de sus fanáticos hacia ella. Jalil Ibrahim Yehan continúa navegando hacia nuevos horizontes en su carrera. Manteniéndose entusiasmo y determinación por los proyectos, y nuevas colaboraciones en las que participarán en el futuro. Yehan siempre tiene como objetivo ofrecer lo mejor a sus fanáticos. Sus habilidades versátiles y disciplina laboral son una indicación de que logrará un gran éxito en el futuro. Jalil Ibrahim Yehan aspira a alcanzar nuevas alturas en su carrera con proyectos que dejarán una olla en el mundo del arte, y harán que su nombre se mencione con frecuencia. ¿Y qué piensas al respecto? Sus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí por ti. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas de la manera más rápida. Síganos para seguir los desarrollos dentro de usted momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de venir aquí y echar un vistazo. Me alegro de que existas, estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Lo leemos detenidamente y tenemos en cuenta sus comentarios. Nos vemos en las noticias, te amamos. Estamos agradecidos de que haya visto nuestro vídeo con paciencia hasta ahora. Esperamos sus comentarios.